¡Gracias! ¡Gracias, tesoros! ¡Muchas gracias! ¿Hay algún tema en especial que quieran ustedes? ¡El que ustedes quieran, tesoros! Porque cuando... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí te ha oculto en mi corazón! ¡Que no se quita por favor! ¡Vamos! ¡Aquí te ha oculto en mi corazón! ¡Vamos! ¡Aquí te ha oculto en mi corazón! ¡Vamos! Todo amor se va, todo amor se va, todo amor se va Así tan fácil, que no castigo en el corazón, que no se niega por otro amor Así tan fácil, que no se niega por otro amor Así tan fácil, que no se niega por otro amor